¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! 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 Pues mi mamá fue una mujer ejemplar en todo aspecto, es un tema muy sensible para mí Porque era mi mejor amiga, la extraño muchísimo y pues obviamente hay un vacío que tenemos Gracias a la bendición de Dios hemos ido, con la presencia de Dios hemos ido llenando ese vacío Y pues yo sé que ya lo que hoy estaría es animándome mucho, animándome y reafirmándome que tenemos que ser fuertes Que hay que insistir, que hay que perseverar, mi mamá fue mi gran ejemplo, una mujer perseverante Una mujer emprendedora de la cual yo me sentía orgulloso, campesina Llegó a Buenaventura, inició su emprendimiento, primero como modista, allá en la calle Los Tubos Luego allá en el Instituto del Jorge, en La Veja, luego un local comercial allá mismo en La Veja Lo trasladó al centro de la ciudad por San Andresito, luego en El Chino Y siempre, mi mamá perseverando, logró cada uno de sus objetivos Y era la mujer obviamente que yo más he admirado en mi vida Y sé que en este momento me estaría animando muchísimo a insistir, a perseverar Y sobre todo a tener mucha confianza en Dios ¿A sus líderes y lideresas ahí mismo? Pues a todo mi equipo A todo ese ejército del Unidos Podemos Sabemos que, sobre todo, que tenemos que defender esta causa Que saben que esta es una causa que no es de Jaime Marínez, que es de ustedes también Que este proyecto es de ustedes Que este proceso a la alcaldía es de ustedes Que ese ha sido, yo creo que, la principal, hoy, el principal logro Que hemos logrado que cada uno de nuestros líderes Cada uno de las personas que hacen parte de nuestro equipo Se empoderen y estén interiorizando este proceso como de ellos Porque es de ustedes Y que lo vamos a defender Que es momento de estar concentrados De estar activados No nos podemos distraer Vamos a ganar confiando en Dios el 27 de octubre Y que sin mirar hacia los lados Nosotros mirando hacia el objetivo No perdamos de vista el objetivo Porque nos hemos comprometido con nuestra comunidad Primero, a que no los vamos a defraudar a partir del 27 Y luego que nos posesionemos Y segundo, que juntos Estamos hoy esforzándonos Por ganar la alcaldía Y la vamos a ganar confiando en Dios Y juntos vamos a administrar Porque este es un colectivo Y la comunidad de Buenaventura hoy Tiene su gran esperanza de cambio y transformación En esta que es nuestra propuesta La propuesta es todo La propuesta del Unidos Podemos Aquellos indecisos, doctor Jaime Mira, todos los indecisos Yo sé que ustedes tienen hoy Obviamente un momento de reflexión importante Tienen un momento de análisis importante Lo que desde acá les podemos confirmar Es que estamos preparados Para asumir ese desafío maravilloso De liderar el territorio de Buenaventura Liderar la alcaldía Y a gerenciar lo público De una manera distinta Con un gobierno con transparencia Un gobierno con honestidad Un gobierno de los ciudadanos Un gobierno de amplia participación comunitaria Un gobierno de amplia inversión social Estamos preparados Y les decimos Que nos den la oportunidad Que nos den la oportunidad De estar al frente de la alcaldía Que no los vamos a defraudar Y sobre todo Aquí hay unos principios Indeclinables Aquí hay unos principios Inquebrantables Uno de ellos Sobre todo Es Obviamente el respeto Por la gobernabilidad De nuestro gobierno No se negocia Y esa gobernabilidad Es nuestro faro Hay visión de gobierno Hay visión social Hay visión de territorio Hay una visión de sociedad Y hoy estamos preparados Para cambiar la historia De Buenaventura Lo que les digo es Que nos ayuden Con su voto Con su participación Con su fe A cambiar la historia De Buenaventura Ya basta De gobiernos Que lamentablemente No han hecho bien la tarea Y ustedes Tienen hoy la oportunidad Y tienen una gran responsabilidad De apostar por un gobierno Que está listo Por una propuesta de gobierno Que está lista Que está preparada Que está en las condiciones Para garantizar Precisamente Lo que se necesita Para cambiar La historia de Buenaventura Doctor Jaime Ayer A eso de las Ocho de la noche Llevé a mi casa Y ahí iba un joven Esperándome El joven Es el que vende revuelto Por ahí por el barrio En su carreta Y me dijo Que se haya quedado Por huérga El semestre De la Universidad del Pacífico Que le colaborara Para estudiar Para matricularse La matrícula Le cuesta 250 mil pesos Para nadie Un secreto Que es Los semestres Más baratos Se pagan En la Universidad del Pacífico Yo le comprometí con él Y no puedo sacarlo Aquí en cara De ayudarle Para que se matriculara Doctor Jaime ¿No hay una propuesta Suya En materia educativa De que podamos Que estos muchachos Tengan esos semestres gratis? Bueno Precisamente José Luis Este caso Del joven Del que tú me hablas Inclusive le enviamos Saludos a él Y ese caso Precisamente Es Precisamente Lo que Hoy Nosotros Con la gran propuesta Que estamos haciendo Vamos a A solucionar Y vamos a hacer Y tenemos respuesta Para Para toda esa comunidad De jóvenes Que tienen dificultades Para acceder Al sistema De educación superior Y estamos hoy José Luis Presentando La propuesta Más revolucionaria En educación De los últimos tiempos ¿Cuál es esa? Y es Que A partir de nuestra llegada A la alcaldía Nosotros Vamos A Garantizar Matrícula Financiera Gratuita La financiación De la matrícula De los estudiantes De la Universidad Del Pacífico Va a ser Gratuita ¿Por qué? Hoy Nosotros Estamos comprometidos En garantizarle Acceso a la educación Superior A los jóvenes De Buenaventura A ver si le entendí Doctor Porque yo a veces Me pierdo En su llegada A partir del primero De enero De 2020 Con la bendición De yo Que usted sea Elegido Alcalde De Buenaventura Los estudiantes Del Pacífico Pueden contar Con matrícula Gratis El semestre Gratis El semestre ¿Por qué? Porque hemos hecho Los cálculos Y Tiene unos costos Viables Asequibles Para nosotros Como administración Y para nosotros Educación es prioridad Es nuestra bandera Lo hemos dicho Y como es prioridad Esta política pública De educación Pues obviamente Nosotros Vamos a tomar Las medidas Que sean necesarias Para poder garantizar Acceso a la educación Superior Por parte De nuestros jóvenes Que tanto Lo necesitan Para que puedan Escalar socialmente Para que tengan Más oportunidades Para que sean Más competitivos Para que sean También una fórmula De solución Para sus familias Y Porque también Tenemos una estadística José Luis Y es que De 3200 Estudiantes Al año Aproximadamente Que se gradúan De 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 Basillerato Solamente 900 y algo Son los que están ingresando Al sistema De educación superior Es decir A la A la oferta De las universidades Aquí en Buenaventura Del SENA Y capacitación técnica Y tecnológica Por eso Hoy Aquí José Luis Nos estamos comprometiendo Con la propuesta De garantizar Matrícula financiera Gratuita Para todos los estudiantes De la Universidad Del Pacífico Y además José Luis 400 cupos Para En Cobertura O ampliación De cobertura En la Universidad Del Pacífico 400 Cupos Durante Los 4 años Es la meta Alcanzar Y por qué José Luis Porque Hacer estas inversiones Priorizar En esta inversión Hace parte De nuestra responsabilidad Queremos una mejor Buenaventura Estamos comprometidos Con una mejor Buenaventura Una Buenaventura De más oportunidades Una Buenaventura En la que Nuestra comunidad Tenga más bienestar Más progreso Pero sobre todo Una Buenaventura En la que Los líderes Del territorio Seamos Nosotros mismos Y el principal Instrumento Para garantizar Empoderamiento Del liderazgo Local Aquí en nuestro Prueblo Territorio Es la formación Educativa Por eso Vamos con todo El tema A veces no tienen No, claro Y nosotros No vamos a permitir Que nuestros jóvenes Que tienen esa vocación De superarse Que tienen esa intención Ese propósito Esas ganas Las energías Para avanzar Para superar dificultades Adversidades sociales Calamidades sociales En las que En las que realmente Hoy están Ahí en sus viviendas Y ven en el estudio Precisamente ese camino Nosotros Vamos a hacer la tarea Para que todos esos jóvenes No se frustren Sino que al contrario Tengan un apoyo Y los vamos a impulsar Garantizando Esta matrícula financiera Gratuita Y esta ampliación De cobertura De los estudiantes De la Universidad del Pacífico Durante los cuatro años nuestros Jaime Muchas gracias por estar aquí Entre yo y la comunidad Si algo más quiere Aquí están las cámaras Que usted se despide de ellos Y dígale Cómo tienen que votar A su letra Hombre A todos Les pido Mucha fe Para Buenaventura Vienen tiempos mejores Yo creo Estoy convencido Que vamos a lograr El objetivo De una nueva Buenaventura Un nuevo amanecer En Buenaventura Una nueva esperanza En el corazón En nuestra mente No importa lo que haya pasado Miremos las oportunidades Y aquí estamos nosotros Preparados Con una propuesta Con principios Inquebrantables Sobre todo El de la gobernabilidad Una propuesta Con una visión De gobierno Clara Ganadora Para la comunidad De amplia participación Comunitaria Del gobierno De los ciudadanos De mucha inversión social Para que nosotros Podamos cumplir Con un propósito Y es que nuestra gente Viva mejor Que nuestra comunidad Sea más feliz Por eso los invito A que se sumen Al Unidos Podemos El domingo Nos acompañen Somos los primeros Del tarjetón La bendición de Dios Es maravillosa Es una señal maravillosa Los primeros Del tarjetón Ahí en el primer cuadro Para que rayen Jaime Marínez Unidos Podemos Próximo alcalde De Buenaventura Confiando en Dios Él es el doctor Jaime Osvaldo Marínez Quiñones El primero Del tarjetón Porque unidos Podemos Unidos Podemos Unidos Podemos Ya regresamos Con la cosa política Aquí entre yo y la comunidad Muchas gracias A ti muy amable José Luis La comunidad La comunidad La comunidad La comunidad La comunidad ¡Suscríbete al canal!